Vamos con Juan Carlos Ramírez hasta la redacción de NMás Media. Juan Carlos, ¿cuál es tu reporte? Muy buenos días, Monserrat, Jesús Baena, pues, mañanera de quién es quién en el precio de las gasolinas y también mañanera en la que el presidente reconoció irregularidades en el proceso de la elección del Congreso Nacional de Morena este fin de semana, aunque dijo, no es como lo que ocurre en otros partidos políticos. Nada de fraude, aseguró. Hay, desde luego, inconformidad. Hay que mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción de voto. Y hubo todavía este, ese tipo de prácticas, pero en muy pocas casillas. No se generalizó. Ahí lo tiene. El presidente aseguró que no es generalizado. También dijo que en este tipo de ejercicios, desde luego habrá problemas, pero el pueblo se equivoca menos. Hasta el momento es lo que hay en la mañanera, Jesús Monserrat. Juan Carlos, gracias. Gracias por tu reporte. Hasta luego.